El primer jefe de la compañía de bomberos Tarapoto 71, Capitán Juan Roberto Acevedo, seccionario Julio Arevalo Chacón, señaló que existe la necesidad apremiante de implementar dos compañías más de bomberos en los distritos de Tarapoto y la banda de Chilcaio. Actualmente, la compañía funciona en el distrito de Morales, pero viendo la necesidad de los hombres de rojo, que tiene múltiples emergencias en la provincia de San Martín, han solicitado terrenos a las autoridades de Tarapoto, Morales y la banda de Chilcaio, para ampliar las sedes y, sobre todo, construir modernas infraestructuras de los voluntarios. Sí, efectivamente, los requerimientos de parte de las emergencias que tenemos acá en Tarapoto, realmente hacen y dan la necesidad de poder crear dos compañías, una en Tarapoto y una en la banda de Chilcaio también, porque esta, según la jurisdicción, pertenece a Morales, ¿no? Es la primera comandancia en crear acá la compañía de bomberos hace más o menos 40 años y, pertinentemente, debido a esto, es necesaria la creación de dos nuevas compañías, ya que tenemos bastantes emergencias y requerimos de esto, ¿no? No nos abastecemos completamente. ¿Y la creación de las autoridades en crear doble compañía en Tarapoto, en Morales o en la banda? Sí, justamente estamos yendo con las autoridades para poder gestionar el hecho de que nos cedan algunos espacios para la creación de dos nuevas compañías, ¿no? Así como también la de Morales, la de la banda y dos compañías más, tanto como la de Picota y la de Lamas, que, bueno, ya aparentemente ha sido aprobado el presupuesto para las demás, Lamas, solamente nos faltarían estas tres por el momento. Arevalo Chacón dio a conocer que necesitan sanear un terreno que pretende donarle la municipalidad distrital de Morales. Las necesidades de la compañía de bomberos son muchas para atender emergencias porque no cuentan con cisternas de gran capacidad que les pueda cubrir incendios de gran magnitud. Además, solicitan equipamiento con botes sodios para rescates acuáticos. Unidades que ya poco a poco se han ido gestionando gracias a la administración que se encuentra ahorita vigente. Estas unidades, como son, por ejemplo, camionetas que necesitamos para accesos difíciles, ¿no? Accesos que se encuentran en zonas alejadas, zonas rurales. También estamos solicitando botes zodiac. Estos botes nos permiten acceder en caso de rescates acuáticos, entre muchos otros equipos que la verdad es que nos hacen falta, ¿no? Tenemos una gran necesidad debido a que hace poco hubo un incendio en el cual se vieron involucradas cinco viviendas y debido a esto necesitamos cisternas para poder trabajar. Tarapoto es una ciudad muy emergente y como ciudad emergente está teniendo bastante crecimiento. Lamentablemente este crecimiento no se ha dado de una forma acorde a las necesidades en cuenta de emergencias. Estas necesidades crean de que, por ejemplo, ciudades grandes, un poco más grandes como Iquitos, tengan cuatro compañías solamente en Iquitos, ¿no? Entre sus distintos distritos que conforman el área metropolitana. El área metropolitana de Tarapoto realmente requiere de estas compañías, de la creación de estas compañías. Y en el caso de nuestra compañía, la 71, necesitamos de que sea saneado estos terrenos que han sido danados hace mucho tiempo para poder pedir y hacer consolidar todos estos aspectos que necesitamos para poder formalizar nuestra compañía, ¿no? Posteriormente también queremos la creación de estas nuevas compañías. Finalmente, el jefe de los bomberos pidió de manera especial a las autoridades buscar terrenos dentro de la ciudad para que la atención de las emergencias sean eficaces. Sí, bueno, manifestarles que en general, en todo estado de nuestro globo, siempre se ha considerado el cuerpo de bomberos en todo país, en todo lugar, siempre es la entidad de primera respuesta entre emergencias. Y debido a esto, es necesario que nuestra institución se encuentre dentro del casco urbano. Esto, debido a que necesitamos combatir y mitigar las emergencias de la forma más rápida posible, al colocarnos en una zona alejada, no tendremos una respuesta inmediata, ¿no? Debido a distintos aspectos como el tráfico, entre otros, ¿no? Por eso es muy importante de que podamos gestionar y que, bueno, nuestros gobernantes den las facilidades y puedan comprender de que necesitamos de que esta compañía de bomberos se encuentre en el casco urbano, no en las afueras, para poder responder a las emergencias de manera inmediata. Eso es lo más.